La falta de pasajeros en el transporte urbano provocó ya que la ruta 1A sacara de circulación al total de sus unidades, informó el director del Instituto Municipal de Transporte, Héctor Gutiérrez Cabello. Es falta de pasaje, hay algunas rutas que dependen más que otras de los estudiantes, hay algunas que su fuerte son trabajadores, etc., dependiendo de los sectores. Esta es una ruta que tenía mucho flujo estudiantil, entonces a pesar de ser de las rutas bien organizadas, que traía de los mejores camiones, bueno, desgraciadamente así están pasando las cosas. Indico que la situación para los concesionarios se ha tornado complicada, toda vez que tienen que cubrir ciertos gastos, lo que ha resultado imposible al reducirse el número de unidades. Del 100% que traían, ellos se caen a un 30% y la recuperación llegó para la mayoría de las rutas hasta un 50%. Ellos no han tenido un repunte, vamos, de cómo estaba. La razón principal es que no hay estudiantes. Hay algunas rutas que sí se ve que traen más del 50% de los pasajeros, pero precisamente porque son menos autobuses que están circulando. ¿Por qué están circulando menos autobuses? Porque hay menos liquidez para poderlos mantener circulando. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.